Bueno queridos amigos, estos finales de año se vuelven hasta divertidos cuando uno hace al oído que es un resumen de las cosas que han pasado a lo largo del año y que la gente va perdiendo de perspectiva, va perdiendo de vista y hay que recordar y que son temas esenciales y aquí venimos con uno que son nada menos que costos militares. Claro, seguridad y defensa y tema de glifosato. Por eso, costos militares, cuánto cuestan las fuerzas militares y cuánto cuestan las cosas que son indispensables. Mire eso, ni hable usted, yo le pregunto así fácil, cuánto cuesta recuperar las aeronaves que ya cumplieron su ciclo de funcionamiento. Claro que como no va a haber bombardeos, pues qué demonios, bueno no, pero a ver, a ver, cuánto cuesta eso y cuánto cuesta reparar unos tanques de guerra que compramos ya viejos y que tenían ya viejos como 40 años de existencia. Pero ahí los compramos y sacaron la mano. Eso ya no está funcionando. Entonces, por eso a los muchachos militares los tenemos que montar en camiones de ganao y se los tumban como haciendo tiro al pichón y se los van bajando. Camiones de estacas que llamamos. Eso no puede ser, eso no puede ser. Bueno, cuánto, a ver, qué cuentas hay sobre costos militares. Bueno, pues vea que la pone muy difícil usted porque cuenta sobre costos militares, no, pero sí de las vidas de los erradicadores y le parece, empecemos por ahí. Erradicadores de cultivos ilícitos. Sí, señor. ¿Cuántos se fueron este año? Este año se fueron más de 20. Muertos. Muertos, sí, señor. Sí. Y lesionados y la cuenta pasa a más de los 50. Quiere decir mutilados. Mutilados, sí, señor. Mutilados, que no sé qué muchacho que prefiera. Sin morirse o quedarse. Sí, exacto. Sí, es verdad. Exacto. Pues ese es el costo de vidas, doctor Fernando, del trabajo que han hecho los erradicadores. El gobierno Santos dejó 30 grupos móviles de erradicadores. Eso significa 300 hombres erradicando. El gobierno del presidente... ¿Cada grupo es de 10 hombres? Perdón, 3.000 hombres, 3.000 hombres, perdón. Cada grupo es de 1.000 hombres. Sí, sí estamos... A ver, sí, sí, cada grupo es de 1.000 hombres, sí, señor. Es un batallón prácticamente. Cada grupo es de 1.000 hombres. ¿De 1.000 hombres? Sí, señor. ¿Más de un batallón? No, 1.000, 1.500. ¿Batallones de 600, 800 hombres? 1.000 hombres, 35 grupos, 30 grupos de erradicadores. El gobierno de Iván Duque llegó a más de 100 grupos de erradicadores. Hoy tenemos más de 10.000 hombres de las fuerzas militares y civiles que hacen las tareas de erradicación manual en todo el país. Unos con pala, pica, machete y asadón, otros con cacorro y glifosato para rociar las matas, irlas acabando, que a propósito de eso vale la pena recordar, Sergio, los efectos de glifosato reales sobre las plantas, porque han cogido de caballito de batalla. Este sí, el cuento de que el glifosato mata a la gente y que entonces hay muchos muertos en Colombia por el glifosato. ¿Usted cuántos años lleva escuchando hablar del glifosato? Pero, 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 por favor, desde que nací, es que es que el café se maneja todo con Roundup. Todo. Todos hemos visto y escuchado y utilizado glifosato. Y hasta conmigo y hasta tomado, porque también hay análisis que muestran que el café que tomamos tiene trazas de precisamente de glifosato. Ah, pero y si no, de todos los abonos, del café, como todas las plantas, va absorbiendo todos los químicos que hay a su alrededor. Y ese es uno de los problemas de la alimentación en nuestro siglo. Bueno, pero, pero no hablemos de eso. Pero cifras. ¿Cuánto, cuáles, cifras? Mire, cifras. A noviembre del año 2019 se había logrado erradicar más de 60 mil hectáreas de cultivos de coca en Colombia. Faltando casi que 20 mil cultivos por erradicar para completar la propuesta que hizo el gobierno del presidente Iván Duque, que fue erradicar 80 mil hectáreas al año. Muy bien. Pero, aquí va el gran pero. En el debate de control político que le hicieron este año, en agosto o septiembre, al ministro de la Defensa, Guillermo Botero, el senador Roy Barriera reveló que, según sus cálculos, la resiembra en Colombia estaba alrededor del 96, 93%. Bueno, pero espérese un momentico, porque no vamos tan a prisa. Esa erradicación va valiendo, por lo pronto, 60 o 70 o 80 vidas humanas, entre muertos y mutilados. Personas mutiladas, sí. Cuénteme, ¿cuánto vale eso? Bueno, eso sí nadie lo cuenta. Ah, no, Demar, no, pues es que aquí hemos perdido de vista una cosa que es el valor de la vida humana, sobre todo cuando se trata de gente humilde. Aquí matan un policía y aquí no pasó nada, lo devuelven a sus lugares de origen, lo meten entre un cajón, entonces, ¿cuánto vale? Pues el precio del cajón más el precio de la misa, más nada. Hay una pensión de jubilación que le queda a la señora si es que le queda algún peso. No, 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 la vida humana tiene un valor distinto. Ustedes tienen que ver lo que es la reacción en el mundo civilizado ante la muerte de una persona, la muerte violenta de una persona. ¿Cuánto valen los erradicadores? No tiene precio, pero sigamos pues con lo que es cuantificable. No, pero y perdóneme, es que también nos duele mucho la muerte de los colombianos y a esta gente se le olvida la cantidad de gente que está muriendo de sobredosis, por ejemplo. Pero como no son colombianos, como son gringos, entonces no les importa. No les importa la vida humana que les importa, la de los colombianos. Y la vida humana de los muchachos de acá que quedan engarzados en la cocaína. La tragedia de sus familias. Y que desaparecen como ser humano y que son unas bestiecitas dispuestas a todo y que son capaces de hacer cualquier cosa. ¿Eso cuánto cuesta? Bueno, imposible. Pero vamos pues con el tema. Una cifra positiva. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Defensa, se ha logrado aumentar en un 48% el ataque a los laboratorios de procesamiento de alcaloides. ¿Y cuánto han aumentado los laboratorios? No me pregunte eso, que esa no me la sé. Sí, yo sabía que iba para allá. No, pues cualquiera. La malicia. Claro, claro. Si la resiembra se aumentó en un 93%, significa que los laboratorios aumentaron en un tanto. Claro, para poder procesar esa coca. Cuando yo estaba chiquito, el problema era con el contrabando. Cuando el director de aduanas, que era un cargo que había en el Ministerio de Hacienda, el director de aduanas decía que había aumentado tanto, la interferencia o la interceptación de cargamentos de contrabando. La pregunta que todos nos hacíamos, ¿y cuánto vale el contrabando que sí pasó? Claro, claro. Que es lo mismo con la cocaína. Entonces, ni hagamos esa cuenta buena. Pero hagamos otras cuentas que son... No, 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 pero sigamos con la que estaba. Ah, bueno, bueno. Tantas hectáreas cultivadas, ¿Cuánto fue la resiembra? La resiembra del 93%. Entonces, hablamos de 207 mil hectáreas de coca a julio del año 2019. Pero si la resiembra es del 93%, ¿podremos hablar de que se ha logrado erradicar las más de 60 mil hectáreas a esta fecha? No. Pues claro que no. Claro. Entonces, habremos erradicado... ¿Cuál es el balance? ¿Qué? ¿1200? Pues, o 10 mil o... Nada, nada, nada. ¿Dónde está el gran fenómeno del narcotráfico en Colombia? Claramente. Antioquia, Bichada, Guaviare, Meta, Cauca, Nariño y Putumayo. ¿Dónde se rearmaron, si lo quieren ver de esa manera, o simplemente nunca se desmovilizaron los guerrilleros de las FARC? No, no lo voy a decir, norte de Santander, Catatumbo. Ah, Catatumbo, no lo mencioné, sí, señor Catatumbo. Ah, cualquier bobaita. Sí, pero lo que pasa es que este es el rearme o la continuidad de las FARC, Catatumbos ELN, que ese es un capítulo especial. Ah, esa es otra coca distinta. La misma coca, pero con diferente... Diferente brazalete. Con diferente logo. Muy bien. Y ahí viene la tragedia del Cauca que no superamos. ¿La tragedia del Cauca? La tragedia del Cauca, lo que ha pasado en el Cauca este año. Sí, una tragedia, una tragedia por completo, pero pues aquí una noticia ha tapado a la otra y así sigue la vida y sigue la tragedia en el Cauca, la tragedia social, por supuesto, y los carteles mexicanos incluso de cuerpo presente allí. Que lo habíamos visto ya en Nariño, cuando el general Naranjo siendo vicepresidente, ¿será? Sí, 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 cuando se fue con todas las tropas para Nariño. Sí, 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 que le secuestraron unos hombres, 10 de ellos. No, pero no importa, llegó en avión y llegan todos los hombres y tal, y el general Naranjo aterrizó, y eso fue pues la cosa más espectacular. No cogieron una mate coca, ni cogieron un kilo de nada, y ese fantoche de general Naranjo no hizo nada. No, nunca trajo las conclusiones, no logró eso, no logró neutralizar el tema en el Catatumbo, donde todos los días sigue habiendo un problema de orden público de marca mayor, y salen cifras como, por ejemplo, ¿cuántos son los hombres del ELN hoy en Colombia? Hablan de más de 2.780 miembros del ELN en Colombia, sin contar los que están en Venezuela. Pues que son todos los paramilitares venezolanos. Colombia se tomó a Venezuela, se la tomó, la tomó los bandidos colombianos, se tomaron a Venezuela. El otro dato para tener en cuenta, las acciones terroristas en Colombia, que se cuentan pues por miles al año, han dejado destruidos los oleoductos y los cuerpos de agua en Colombia durante el 2019 en más de 60 ocasiones. 60 ocasiones, 60 voladuras a los oleoductos en el año 2019. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuál es el costo ecológico que tiene ese precio? ¿Dónde están los verdes y dónde están los defensores del medio ambiente? Que nos cuentan cuánto vale ecológicamente una voladura de esas que envenena los ríos, que envenena las laderas del río, que envenenan todo a su paso. ¿Cuánto vale eso? Le tengo el dato de cuánto costó en el 2018 reparar los oleoductos, que esa es una cuenta muy diferente a la que usted está haciendo. Obvio. Pero le doy a esta cuenta, 157 mil millones de pesos. Eso, pues sí, centavos, peanuts. Sí, claro, pero el desastre ecológico... ¿Cuánto vale? No, no, no. Eso es imposible. Así es imposible calcularlo. Eso es imposible. La cantidad de minas antipersona en Colombia. Esto es un drama incelculable. No, pero perdón, el presidente Duque ya estuvo por ahí haciendo un tour por los territorios libres de minas y... Pero lejito, ¿no? Se hizo aquí... Pues cómo van a meter al presidente en el campo de minas. No, pero pues si ya no hay minas, ¿no? Él declaró que estaban libres de minas, pero pues a conveniente distancia. Habría podido hacer una maratón por ahí a ver y mostrarle al país que ya está libre de minas. A conveniente distancia. Mire, del 2016 al 2019, 39.950 minas antipersona fueron neutralizadas en Colombia, lo que ha dejado una tragedia sin precedentes. Del 2008 al 2019, más de 1.080 personas fueron víctimas de minas antipersona. ¿Quién instala las minas antipersona? ¿Y por qué las instalan? 1.080 que hayan sido detectadas y que se puedan contar. Porque cuántos son los campesinitos a los que les vuela una mina de esas y ni para qué van a ninguna parte y la persona se murió y muerta se quedó. Y lo hacen a un ladito. Pero 1.080 personas muertas por minas antipersona. En 9 años. Bueno, pero seguimos muy preocupados porque el glifosato produce cáncer. No, no, esta es una farsa. Es que, no. Bueno, con Sergio tuvimos la oportunidad, doctor Fernando, a principios de este año probablemente, de asistir a una charla científica sobre el glifosato. Muy interesante, a propósito. Y esta explicación, yo no la conocía. Realmente uno sabe que uno fumiga y que la planta se muere, la mata se muere. Eso lo sabíamos. Pero no sabíamos cómo actuaba. Y realmente fue asombroso ver la explicación de cómo el glifosato cae sobre la planta. Se impregna la hoja como una especie de una capa que le queda por encima como un esmalte que le impide hacer su proceso de fotosíntesis y la empieza a matar hasta que la destruye. Así funciona. Entonces, claro, a razón de por qué los campesinos y los cocaleros utilizaban agua de panela para bañar los cultivos de coca. Pues claro, con eso evitaban que cuando cayera el glifosato adhiriera a la planta. A mí me decían eso mucho cuando yo era ministro. Y me decían es que detrás viene la gente corriendo con la agua de panela. Y yo le decía lo que pasa es que la gente viene corriendo al trote y yo voy en avión. Ese es, claro, pero pues por supuesto, yo vengo en avión y entonces... Pero cuando se podía. Y a ver quién gana. Pero se podía. Ah, pero desde luego, cuando teníamos fumigación con glifosato, que no pasó nada. Yo insisto, muéstrenme en la época en que fumigábamos, pero en cantidades asombrosas. Entonces, el otro día estuve hablando con un coterráneo suyo, una persona muy interesante. Ay, una historia que usted no se imagina. De Miraflores. Dicía, lo que yo fumigué en Miraflores. Eso no está escrito. Porque llegaba al Guaviare y encontraba que había 20.000 hectáreas de coca. Y yo le dije, bueno, jálele pues a las 20.000 hectáreas de coca. En una o dos semanas estaban las 20.000 hectáreas de coca fumigadas. Entonces, siete aviones tirando de esa cosa desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Haga la cuenta. Haga la cuenta. Y eso era así. Y eso funcionaba así. Y la eficacia de esos sistemas de mar es tan grande que mire la oposición que tiene. ¿Usted cree que si eso no sirviera, estos mamertos y estos narcotraficantes estuvieran preparados, preocupados? Pero además a ellos les preocupa la fumigación aérea, doctor Fernando. Porque, ojo al dato, y es importante, esto existe. Alguna vez un agrónomo amigo, Franz, que nos escucha, en la hora de la verdad me dio el dato, pero no lo recuerdo ahora. Me decía, ojo, porque es que mucho del glifosato que se vende en Colombia, no solamente es utilizado para la expersión aérea cuando se podía. Sino que es comprado también por los cocaleros que lo utilizan para poder mantener sus cultivos libres de maleza. Con una favorabilidad. El ramdap. El ramdap lo que hace es darle nutriente a la tierra y le ayuda a crecer muy bonito la mata. Claro. Por eso, le voy a contar esta anécdota. Cuando yo me iba a posesionar de ministro, yo tenía contacto muy estrecho con la embajada de los Estados Unidos. Y un día me llamaron y me dijeron, ministro, el glifosato que está usando sirve de abono. Dije, ¿de abono? Sirve de abono. Entonces dije, no, esto sí no puede ser. ¿Y cuál es el que no sirve de abono? El que tiene esta concentración. Porque la concentración que esté utilizando usted es abono. La concentración que se necesita es tanta. Yo tomé nota, dígame, ¿quién en Colombia era capaz de decir si eso era así o no era así? Pues había que creerle a los Estados Unidos que además nos financiaban la fumigación. Entonces dije, señores, inmediatamente di la orden, porque eso estaba a mi cargo. Fumigación con glifosato en esta concentración. Pues llego al primer consejo de ministros, al primero, y aparece una bellísima persona que era ministra del medio ambiente, a decir, presidente, es que estamos fumigando con unas concentraciones que son un peligro para la comunidad. Y un peligro para las plantaciones de no sé qué cosa y de tal. Y entonces... ¿Era Sandra Suárez, será? ¿Se echó un discurso? No, señor. No, señor. Si adivina, le dijo. Bueno. Bueno. Entonces le dije, presidente, me muero de pena. Yo no sé para qué serán un peligro, pero si no tumbamos estas matas de coca, esas matas de coca lo tumban a usted, presidente. Y acaban el país. Están acabando el país con esa porquería. De modo que yo, mientras sea ministro, sigo fumigando con esa concentración. Y con esa concentración fumigamos, porque esta distinguida señora... Muy bonita, sí, ya sé quién es. Lo voy a dejar ahí. Una adorable persona, pero ¿cómo le parece? Pero ya estaban los ambientalistas, ya estaban... Ya estaban calentando motores. Obviamente para decir que esa fumigación no se podía utilizar porque era dañina. Al demonio, al demonio. Era cuestión de vida o muerte. Y cuando uno tiene un problema de vida o muerte, pues uno escoge la vida. Y a ver, pues, cuáles son las matas que se mueren. Pero dice usted que en ese momento, pues, el referente era las agencias sanitarias de los Estados Unidos. Sí, claro. Que no, nada más. Pues hoy en día, y lo veíamos con Demar precisamente en esta presentación en la que estuvimos, son decenas, si no alcanza a ser la centena, de agencias sanitarias a nivel global. Que han certificado que el glifosato no es nocivo para la salud. Pero pues aquí ha hecho carrera ese discursito. Y ahí quedó, en esa sentencia de 2017, el magistrado ponente Aquiles Arrieta. Tienen interés en que haga carrera. ¿Por qué hay plata de por medio? ¿Por qué hay toda la plata del mundo? Pero además porque la vida no vale nada, doctor Fernando, ni para la Corte Constitucional. Y ellos deben entenderlo porque hacemos esta afirmación. Porque está probado que el glifosato, o por lo menos no han podido probar, para decirlo de otra manera, no han podido probar que el glifosato cause muertes. No lo han podido probar. Pero lo que sí está probado en las estadísticas colombianas es que del 2009 al 2018 murieron 126 miembros de la Fuerza Pública en tareas de erradicación. 126 miembros de la Fuerza Pública en 9 años. ¿Y cuántas personas han muerto y han visto destruidas sus vidas por cuenta de las ollas del microtráfico? Y por cuenta de la drogadicción de la juventud, es que para unos... Cosas en las que no se fijan quienes llaman a la legalización, ¿no? Claro, claro, Sergio. Dios lo libre del día en que un hijo suyo sea drogadicto. Se le acaba la vida al niño y a usted. Y a usted, y a su señora, y a la familia, y a todo el mundo. Es decir, un niño drogadicto acaba la vida de una familia entera. Oíamos este año. ¿En eso piensa alguien? Un año pasado, ya no recuerdo, al padre de un drogadicto que decía, por favor, hagan lo que sea para combatir el narcotráfico. Cualquier cosa que hagan va a ser aplaudida porque la tragedia es inenarrable. Y bueno, así, pero lo que pasa es que hay gente y colegas que dicen, hombre, no, la lucha contra el narcotráfico se perdió. Hay que legalizar y terminar esta tragedia. Es otro problema, porque la legalizada no es nuestra, la legalizada es de los consumidores. Claro. Donde aquí, digamos, legalizado la siembra de coca y empiece a haber, ahí sí nos invaden, ahí sí de verdad nos invaden. Y se nos llena, y se nos llena de zombies el país. Y con razón, y con razón. Y se llena de zombies el país, porque lo que produce la cocaína es zombies. Un dato para los ambientalistas, que tanto se preocupan porque el fracking acaba con el agua y la minería. Fíjense, 100 kilos de coca significan 60 litros de agua que se pierden. Eso es. Pero esa agua como que no vale. No, no, no vale, no vale. Se puede utilizar. Ni la de la minería ilegal. Eso no vale. Y un gramo de coca destruye 4 metros cuadrados de selva. Claro. Un gramo de coca, 4 metros de selva. Bueno, tampoco vale. Tampoco vale. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros y les hablábamos al oído.